Bueno, tras visitar Japón y China durante su gira por el continente asiático, el presidente Donald Trump llegó hoy a Vietnam, allí participa en la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico. Y allí en esa cumbre también estaba el mandatario ruso, Vladimir Putin, que intercambió unas palabras con el presidente Trump en un ambiente informal realmente. En todas las cámaras, allí. Imagínense. Yvette Lewis, ¿cómo estás? Así es, Jessica. Bueno, buenas tardes. Este fue un breve encuentro entre ambos mandatarios mientras posaban para algunas fotografías. Durante este foro, Trump habló sobre los peligros de la globalización y aseguró que a partir de ahora solo buscará acuerdos justos y recíprocos para el país. Llegaré a acuerdos comerciales bilaterales con cualquiera de los líderes aquí que quiera ser nuestro socio y que respete los principios del comercio justo y recíproco. Lo que ya no haremos es entrar en grandes acuerdos que nos atan las manos, someten nuestra soberanía. Con su promesa de poner a Estados Unidos primero, el presidente Donald Trump criticó los acuerdos multilaterales aprobados en la región asiática y arremetió contra las prácticas comerciales de China. No culpo a China ni a ningún otro de los muchos países de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio. Si sus representantes pudieron lograrlo así, simplemente están haciendo su trabajo. Ojalá las administraciones anteriores de mi país hubiesen visto lo que estaba ocurriendo y hubiesen hecho algo al respecto. El mandatario chino por su parte, Xi Jinping, defendió la globalización durante su discurso. Trump llegó hoy a Vietnam procedente de China para participar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. A principios de este año, Trump firmó un decreto para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP por sus siglas en inglés, argumentando que Washington podía lograr mejores resultados con acuerdos bilaterales. Su salida fue calificada como una decepción para muchos países de la región. En su discurso hoy, Trump también mantuvo su fuerte mensaje contra Corea del Norte y el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos. El futuro de esta región y su hermoso pueblo no debe ser un rehén de las retorcidas fantasías de un dictador de conquista violenta y chantaje nuclear. Durante el evento, Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se saludaron, estrecharon la mano e intercambiaron unas palabras. La Casa Blanca había anunciado que por cuestiones de tiempo ambos líderes podrían tener una breve charla, pero que no habría un encuentro oficial programado. Sin embargo, el vocero de Moscú, Dmitry Peskov, dijo hoy que ha recibido señales contradictorias sobre una posible reunión oficial entre Trump y Putin y añadió que para evitar confusiones, mejor fuese Estados Unidos el que anunciara esta decisión. Y Trump continúa ahora su gira por Asia, ahora viajará a Filipinas. Eso es todo de mi parte, yo si tiene más. Gracias.